Todos los espacios dentro de nuestra casa deben tener la misma importancia a la hora de gestionar un proyecto de interiorismo. No solamente los espacios más visibles como, por ejemplo, el recibidor, la cocina o el salón, sino también espacios donde a lo mejor hay menos tránsito como, por ejemplo, el aseo de los invitaros. Y hoy os quiero presentar un par de propuestas diferentes a ver si os inspira un poco, a lo mejor hacer unos cambios en vuestra casa o replantearlos un poco el diseño en general. No os olvidéis de suscribiros al canal, así siempre cualquier momento que buscáis un poco de inspiración aquí estoy para vosotros y juntos vamos a redecorar este planeta. Entramos ya en la primera parte donde os voy a presentar un par de aseos que sí tienen color, tienen blanco y negro los colores más importantes de toda la gama de los colores, porque a veces podemos pensar, no, no, no quiero color, quiero blanco y negro, si son justamente los colores con los cuales comienza y termina todo. Y aquí podéis ver que los colores blanco y negro no solamente que sean colores muy expresivos, sino también nos pueden aportar a nivel visual y a nivel de diseño que otros colores a lo mejor no lo logran. Este contraste, esta tensión es perfecto para espacios muy pequeños, como vemos aquí un aseo de invitados. Y yo precisamente soy muy aficionado a los colores en todos los espacios, pero hay lugares dentro de nuestra casa donde se presta más agregar color y donde se presta menos, como por ejemplo en lugares donde estamos más bien enfocados a trabajar, como podría ser por ejemplo la cocina. Aquí hay un vídeo muy interesante de cocinas. Agregamos normalmente muy poco color, desde el blanco al gris perla, a lo mejor algún toque de azul celeste, lámparas encima de la isla, latón pulido, pero tanto como color, color pocas veces habrá en una cocina de diseño actual. Todo lo contrario para, por ejemplo, un aseo de invitados. Aquí podemos agregar color, como por ejemplo a través del papel pintado, las paredes, la pintura de las paredes o por ejemplo las lámparas. Aquí podemos jugar muchísimo. Y en los últimos años también hemos visto que muy poco a poco el papel pintado está volviendo. Es perfecto para los aseos de invitados. Aquí os dejo un vídeo que seguro que os va a inspirar y os va a sorprender lo fácil que puede ser decorar una casa con un estilo muy lujoso. Y hablando de las tendencias, si hay una tendencia que ya muy poco a poco nos ha ido conquistando sin duda, es el diseño contemporáneo. Aquí vemos una muy buena mezcla de elementos que antes no hemos visto combinados, como por ejemplo la madera pintado, el mármol, las lámparas de latón, el cristal o los azulejos de mármol. Igualmente también están volviendo con mucha fuerza mármol en los azulejos. Perfecto para un aseo de invitados. Y lo podemos combinar, por ejemplo, con un espejo de diseño actual. Pero dentro del diseño contemporáneo siempre vemos la influencia de otras tendencias decorativas, como por ejemplo diseño industrial, diseño vintage o diseño minimalista. Aquí os voy a dejar un vídeo donde os he hablado del diseño vintage que nos recuerda un poco de este movimiento hippie en Ibiza. Estoy seguro que os va a encantar y a lo mejor os va a dejar con la impresión que vuestra casa necesita un poquito más de color. Y los colores son importantísimos, no solamente en el mundo de la moda, sino también en el mundo del interiorismo. Y si os digo, hay un color que no es ni blanco ni negro, pero es muy atemporal, ¿cuál es? Exactamente el color gris serio, pero muy elegante a la vez. Nunca pasa de moda. Es un tono perfecto para crear un espacio muy confortable, muy acogedor y lo podemos dar un pequeño toque de lujo aparte. Y en estos aseos podéis ver perfectamente que el color gris se presta muchísimo para un espacio no solamente tipo cocina, sino también para el aseo. Aquí lo podemos ver. Y si os ha gustado el color gris, aquí hay cocinas en color gris. Son espectaculares. Estoy seguro que os van a gustar. Y en este vídeo habéis podido comprobar que por más pequeño sea un espacio, que por más lo usamos pocas veces, también tiene su importancia decorarlo bien a gusto. Gracias por estar ahí. No os olvidéis de suscribiros al canal. Estoy en todas las redes sociales, desde Instagram, TikTok y LinkedIn también. Cualquier duda que tengáis, si os apetece hacer un cambio en nuestra vida, por ejemplo, invertir en pisos bancarios. Estoy encantado de ayudaros porque yo, aparte de decorar casas de lujo, también me dedico a ello. Hasta el siguiente vídeo os dejo ir y espero que os habéis inspirado un poquito.